El 30 de diciembre vamos a estar ofreciendo un show streaming, el primero para nosotros como banda, a través de una plataforma que se llama artistasenvivo.com, manejado por gente de Córdoba, el querido Sergio Castro, animador, locutor de peñas y festivales. Y bueno, estamos en plena producción de ese material que vamos a estar tocando en vivo el miércoles 30, a las 20, 30 horas. Con esta chaca que a mi voz le voy tratando de encontrar el timbre que a tu corazón mi canto lo haga despertar. Es cuestión de entrar a la página con el link, que seguramente ustedes lo van a promocionar, es artistasenvivo.com barra Rolly Coleman y le van a mandar directo a comprar nuestro ticket. Es como una gran peña, no son los únicos que van a tocar, es una oferta grande, ¿no? Sí, en realidad la plataforma viene trabajando con muchísimos artistas en cartelera. Si entran a la plataforma van a ver que, bueno, ahora el 22 de diciembre tienen a Daniel Agostini, hay distintas bandas de todo el país. Y bueno, tenemos la suerte de estar en esa cartelera, así que estamos tratando de dar lo mejor para poder estar a la altura de las circunstancias. Se viene una producción tremenda con luces, pantallas, sonido, todo para poder hacer una hora de show espectacular para la gente. Y bueno, cerrar este año tan difícil para los músicos, para todo el sector, ¿no es cierto? Así que el apoyo de la gente en este momento es importantísimo. Bueno, venimos de un año de muchas producciones, de muchas canciones nuevas, que también van a estar en esa noche de show, como también algunas clásicas nuestras que siempre estamos tocando en las peñas para los bailarines, para que la gente se divierta, más allá de todas las canciones nuestras que también van a estar acompañando todo el repertorio. Y obviamente vamos a estar cerrando con la actuación de lujo de un gran actor que tenemos acá en Formosa. Así que les invito a que vean el show y en el final del show vamos a ofrecer un videoclip también que nos ha ido muy bien con ese videoclip durante este año. Tarde es donde queda el sol y el suelo huele a rosedal detrás de tu huesita voy ribereñita de mi amor llorar de tu huesita voy y la saludo de tu huesita voy という que Gracias.